¿Qué es la producción de la cosecha? Que es como se mide para el sector productor, un volumen mayor que el año pasado y con unas características interesantes para los productores porque se despejaron un montón de incógnitas que había a principios de año y de miedos con respecto a que estaba difícil conseguir plata, que la cosecha no se iba a levantar por eso, que se iba a pagar con dificultad, bueno todo eso se fue despejando, hay una buena recolección de la hoja verde, se está pagando muy bien, se está pagando al precio oficial, en muchos casos más que el precio que se había acordado, se está pagando en muchos casos también al contado, cosa que había miedos que se podía pagar a largo plazo, etc. Bueno, todo eso se fue despejando, así que en el sentido, digamos, del levantamiento de la cosecha y asegurar tener material para que los consumidores puedan seguir teniendo un buen mate como siempre, bueno, eso está, digamos, en muy buen avance. ¿Qué volumen se produce en Argentina? De hoja verde, más o menos, estamos el año pasado 809 millones de kilos, hubo un récord unos años antes de 819, esos son más o menos, digamos, esos en hoja verde, si lo traducimos en hoja seca, que es más o menos 3 por 1, bueno, estamos más o menos en 300 millones de kilos al año, de hoja seca, de los cuales 265, 70 van a mercado interno y el resto a exportación. ¿Cuáles son los principales países a donde se exporta la hierba argentina? En este momento, Siria y Líbano, que por suerte se ha estabilizado y está un mercado muy firme, que se lo ha ganado en los últimos años y, bueno, digamos que es nuestro pilar en ese sentido. Después está Chile y después una cantidad de países, entre ellos, bueno, los países de Europa, Estados Unidos, que va creciendo, digamos, ¿no? De la mano de todos los argentinos que andan por el mundo, a que le decimos un consumo nostálgico, y también de un descubrimiento de las propiedades de la yerba mate, que estamos haciendo mucho énfasis en eso, como un producto natural, saludable, rico, que se combina además con otros productos, porque usted sabe que los que tomamos mate con bombilla, y ahí somos acá, en Chile, bueno, y nuestros amigos vecinos, Uruguay, Paraguay, un poco del sur de Brasil. Pero el resto lo está tomando en forma de infusión, que me parece que es el futuro, como infusión en tazas, pero también en bebidas combinadas, porque están apareciendo muchas bebidas que contienen yerba mate, que se puede tomar fría, como, bueno, vendidas en las latitas esas, como las vemos en todos los kioscos. Así que tenemos muy buenas perspectivas para eso, estamos muy confiados en que va a avanzar el consumo en ese sentido. ¿Y qué acciones está realizando el Instituto en materia de promoción externa de la yerba mate, digamos, más allá de esto de mostrar otras formas de consumo que son más adaptables a otros mercados? Bueno, tenemos no solo el mercado externo, estamos apostando fuerte también a propagandas en el mercado interno, cosa que empezamos a hacer en estos últimos años, y que está dando muy buen resultado, y al que se le ha sumado muchas empresas también privadas, bueno, porque nosotros hacemos la propaganda genérica de la yerba, consuma más yerba, que tiene tales propiedades, que hacen nuestra identidad, que está en nuestro ADN, que lo usamos para compartir y que es bueno todo eso, pero después las empresas a las que se han sumado, bueno, hacen propaganda de su propia marca, y está muy bueno que sea así también, ¿no? Así que se han sumado a esto como para, bueno, recordar a todos que el mate es rico, que es bueno, y que hay que consumir más para beneficio de nuestros productores. Eso con respecto, digamos, al mercado interno. Y en el mercado externo estamos presentes en ferias, hace poco estuvimos en la de Nueva York, ahora próximamente vamos a ir a Chile, y después a la feria de Anuga en Alemania. Es decir, son nuestros principales destinos, porque además esos lugares, digamos, hacen centro en compradores también, que vienen de distintas partes del mundo, y bueno, es una buena base de operaciones, digamos. ¡Gracias!